Nuestra agenda dice que tenemos mucha actividad, conciertos, presentaciones y eventos, una cita con el ocio, la cultura y el entretenimiento, a dónde ir, qué hacer y cómo pasar el fin de semana. Todo está escrito en la agenda con Laura Martínez Gamiño. Acompáñanos. Mi amor, mi amor. Acompáñanos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, a estas mascotas que nos hacen la vida más placentera, más fácil, más llevadera, y aparte son los seres más, ¿cómo lo puedo decir? Más fieles. Más fieles, entonces, y por esto, y quiero decir algo, a todas aquellas personas que tienen a su mascota en la azotea, me decirles que ustedes no son los humanos, y menos ahorita que está haciendo tanto calor, que llueve. No sean así, si me están escuchando, no sean así. Pero bueno, por el Día del Perro Callejero, o sea, ese es otro día, que se va a celebrar el próximo 27 de julio, hay un evento de adopta a Guadalajara en el Parque Mariano Azul a partir de las 11 horas. Va a ser, si es el 27, va a ser hasta la otra semana. Entonces, pues bueno, ahí está esa, esa, esa agendita que les pongo por el Día del Perro Callejero, no por el Día del Perro que ayer fue el Día Internacional. Bueno, total que es el Día de la Mascota. Así que, ahí les dejo este dato. Y bueno, en esta cabina, yo siempre les digo que, que las sorpresas las tengo en el otro corte, pero en esta ocasión, como todo es diferente, y como, pues no veníamos preparados, tenemos a un grupo, y en esta agenda local de todos los sábados, en este talento local de todos los sábados, tenemos aquí a un gran grupo que, yo a Carliux ya la tenía mucho tiempo de conocer, pero dije, bueno, ahora que tengo el espacio de poder difundir el, el talento local que hay, pues aquí tengo a Crimen, no se, no se espanten. ¡Ah! No se espanten, no es el Crimen organizado, nada, es Crimen con K. Entonces, muchas gracias Ariel, a Nelly, a, que ahora sí a mi derecha, a Carliux, ¿cómo están? Bien, bien, aquí, gracias por, por recibirnos, por invitarnos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les pinta este sábado? Bien, está soleadito, afortunadamente, ¿no? Mira, ya que salga después de mi jornada, voy a poder cerciorar, eh, si realmente hay sol, si realmente, porque como aquí no hay ventanas, solamente veo las que están ahí. Así que, pues bueno, ¿qué, qué cuenta Crimen, qué es Crimen, qué toca Crimen, qué, cómo se formó, bueno, pero vamos por partes. Así de, ahorita ya. ¿Cuál te respondo primero? Este, más bien, ¿cuándo se formó Crimen y cómo funcionó y cómo se hizo la idea y cómo fue todo este show? Eh, Crimen se funda en el 2009, actualmente nada más hay dos integrantes de aquel entonces, ¿no? Carliux fue de la nueva generación, de la nueva generación, junto con este Juan Carlos, el guitarrista, y Uciel, el bajista. Eh, nace, pues, por, pues es nuestra droga, ¿no? Es la necesidad de, de estar tocando, yo toco desde los 16 años, y a partir de ahí empecé yo a hacer un grupo, no funciona, y yo tengo esta necesidad de seguir tocando. Entonces, este, en aquel entonces estaba otro bajista, le dije, oye, vamos haciendo otro grupo, pero ahora quiero tener vocalistas mujeres. Y así fue como empezamos a hacer casting para conseguir chicas, y en el 2009 arranca el proyecto de Crimen. Eh. Ya formalmente. Ya formalmente. Eh, bueno, todos empezamos en un prueba y error, y se van empezando a, a ir integrantes, que no puedo, que, que el trabajo, que esto, que el otro. Y este, y a partir de, ¿qué será el dos mil trece, Carla? O el dos mil doce. El llegas en el dos mil doce, y fue, pues, el setenta por ciento de la, de la agrupación, ¿no? O sea, llega Carla, llega Juan, y llegó en aquel entonces Iván Ballesteros, que era el, el bajista que teníamos en aquel entonces, y con él ya hicimos cinco años, grabamos ya los dos discos, o sea, ya nos pusimos ya más en forma, porque ya, ellos ya tenían la, el ímpetu de hacer las cosas, ¿no? Entonces ya pudimos grabar, terminó, el primer disco nos tardamos tres años en grabarlo, el segundo fue más rápido, nos metimos ya de lleno a, a visitar estudios de grabación, a hacer videoclip. Ya hacerlo mucho más formal. Hacerlo mucho más formal, y, y empezar este a darle, ¿no? Con, con todo, pero, pero sí fue. Pues ha sido todo un, un proceso de. Pues ya varios años, ¿no? Sí, fue, fue, pues, es picar piedra, ¿no? Somos una banda que hemos picado piedra desde muy abajo, y nos hemos abierto puertas poco a poco. Y, pues, haciendo amistades, ¿no? Y bueno, no es nada más hacer amistad, una vez que, que te ven y tocas bien, ya, lo bueno que ya nos vuelven a recibir. Pues bueno, vamos a escuchar a, a, una canción, a ver, preséntala. ¿Cuál quieren escuchar? La, la que nos, la que le pasaste ahorita a Arturo. Vamos a, vamos a este, Arturo, podemos escuchar la de Psicópata, que fue la del primer sencillo que grabamos en el. La de Psicópata. En el 2014. En la de Agenda 07. Si no la tienen ahí en el. Sí, sí la tenemos. Memoria USB, Agenda 07. Sí, aquí todo está listo, príamente calculado. Vamos a escuchar un poquito y después nos vemos un corte. Amén. Sin poder escapar y la idea que me invade no la puedo controlar. ¿A quién vamos a llegar? Dipí Whoo! Sentimiento escondido que en el aire está. Así es mi sexto sentido. No quieras engañar. No te abriesgas a intentar. Continuamos en el 1040 Radio Mujer Mujer Yo con mi tranquilidad Tú con tus locuras Y yo pidiéndote más No es una historia Como las demás Pero como todas, también tiene un final. Queremos festejarlos contigo. Hablaremos sobre psicología, moda, salud, autoestima. Y bueno, hay conferencias. ¿Y dónde van a ser estas conferencias? Van a ser en la Expo Guadalajara a las 9 de la mañana, el sábado 5 de agosto. ¿Quiénes van a estar? Ahí les va. Patti López, díselo a tu pareja. Si quieres algo decirle a tu pareja, pues es momento que lo lleves a Expo Guadalajara. No sé si comentarle algo y lo metes a esa conferencia. También va a estar Claudio Caballero. Los nuevos retos de ser mamá. Pues hay muchos retos, también vayan. Aldo Prieto, el poder de las metas de la... A ver, el poder de las metas madre. Ok. Doctor Gilberto Priego, los tópicos de que quiero vivir. Y Alicia Soltero, las remembranzas dentro de ti. Bueno, ahí les dejo la invitación de Total. Total que ahí en la página de Radio Mujer, ahí pueden encontrar estas grandes conferencias para festejar este 24 Fest. Y bueno, seguimos ya ahora sí formalmente lo que nos truje, ¿verdad? Carliux. Nos que nos truje, claro. Este, les preguntaba a Ariel, a Carliux y bueno, aquí me dicen que tuve un error, pero discúlpame. Este, ¿desde cuándo Crimen decidió ponerse Crimen? O cómo, por qué, o cómo. Qué bueno que no fue con C. Ya sé. Bueno, no fue con C por la tipografía. O sea, fue como cosa de marketing, ¿no? Se ve más fuerte visualmente con K. El nombre salió de una lluvia de ideas. Teníamos tres meses de tener el grupo y nos íbamos a presentar ya. Y necesitaban un nombre. Necesitábamos un nombre a la de ya. Entonces, fue lluvia de ideas. Dijimos, necesitamos algo que fuera muy corto, que tú lo puedas ver. Y se te quede grabado en la mente, ¿no? Entonces, te dijimos, fue un nombre rápido, corto y en español. Y para que en cuanto lo vieras tú en un flyer, como no teníamos logo, en cuanto tú lo vieras en un flyer, pudieras ubicar a la banda, ¿no? Quedó Crimen. Y tiempo, este, a los otros dos meses que íbamos a presentarnos en otro lado, teníamos que registrar el nombre. Y una vez registró el nombre, ya no hubo vuelta atrás, ¿no? Ya, este, sí hemos tenido comentarios de que, de que piensan que tocamos, este, metal o cosas así. De que no se entienden, ¿no? Ajá, y es que, ¿por qué se llaman así? Yo nunca he entendido. Y dijimos, bueno, pues, nunca, no, no, ahora sé que no juzgues el libro por su portada, ¿no? Es la, es la, la prueba en vida de que no debes de juzgar algo por, por como se ve. Y a pesar de que la gente se queja de nuestro nombre, ah, sí, hemos tenido problemas de plagio. De hecho, ahorita estamos en un proceso legal por proceso de plagio. Había otros que se querían... Deja del nombre, el logotipo. Ahorita estamos en un proceso de plagio por logotipo. O sea, tal cual como es Crimen, se lo plagio otras personas. Sí, el logotipo, el que trae la playera. Traemos pa' que te hagas fan, por cierto. No veníamos preparados, pero pa' que te hagas fan, les venimos manejando. Pa' que te hagas fan, aquí lo ponemos en la, le venimos manejando lo que es el pa' que te hagas fan. La playera de Crimen. La playera de Crimen. El calendario. La plumilla. Las, bueno, eso ahorita les comentamos para que estén atentos. Ahí les repito el, el WhatsApp, que es el 3310190712. Así que aguanten los poquitos y les decimos cómo les podemos hacer llegar este pa' que te hagas fan. Y si te fijas, Laura, bueno, respecto al, al nombre, la K, ahora sí que no me fue meramente por estrategia, ¿no? Pero la K ha hecho como que un poquito más ligero el concepto. Porque siempre, la verdad es que es un, es un nombre muy corto y las bandas por lo general cuando empiezan siempre sufren ese de, nosotros somos ese, ese, ese. Ah, sí es cierto, Crimen. ¿Y qué? ¿Qué no es? Entonces, a que somos Crimen y ya, y se te queda así porque se te queda. Entonces, hasta eso la K hace mucho el pa'. A secas. Entonces, no, y aparte lo que les decía, no es, no es la C, entonces como que la K sí le hace algo. Entonces, sí, qué bueno que fue así, pero ojalá que ganen, oye, uno siempre esforzándose y siempre va a haber uno más vivo, ¿verdad? Pues sí, espero. Qué bueno que estaba registrado. Sí, sí, entonces te lo tuviste que registrar al principio, ya una vez que se registró el nombre, pues se registró el logotipo. El nombre está registrado como, como artista, no es, no es marca. Ok. O sea, no está en el impi, está en derechos de autor, el nombre, entonces el nombre es el que está registrado y el logotipo, el logotipo es el que, es el que estamos peleando, que no se puede usar. Ok, una cosa es el nombre y otra cosa es el logotipo. Sí, sí, son dos cosas completamente diferentes y una tercera sería la marca, ¿no? Si nosotros queremos tener nuestra tienda de merchandise, de marca Crimen, es con el impi. Donde ya vendan todos los souvenirs y todo eso, ya es otro. Ajá, sí, es una marca. Ojalá, eso no sabía. Sí, esto ya es marca comercial o de, de, que vas con, se registra de hecho con, con Hacienda, ¿no? Pero sí, pero. Oye, ¿cómo se dieron cuenta? Ah, en las redes sociales. Entrando, entrando a YouTube, pones Crimen y había otro. Y sale el otro. ¿Por qué nos hablamos nosotros primero? No, bueno, sale nuestro logotipo, ¿no? O sea, nosotros desconocemos si es de otro, de otro país, pero bueno, sale nuestro logotipo y es lo que nosotros estamos peleando, o sea, que no usen nuestro logotipo. ¿Y ya encontraron a los vivillos? ¿O tienen dos videos en mi canal? O sea, no, no sabemos de dónde son, pero. Sí, no saben, no saben en lo que están en el canal. No es de México, o sea. No sabemos dónde es, pero bueno, nosotros, pues, pues, presentamos, o sea, empezamos el proceso legal, pero con YouTube. Ok. Que es con, con el que. Para que los bajen, ¿no? Para que los bajen, para que les manden, porque de otra manera, entonces, después tenemos que. Para que les manden decir que no anden de entusiastas. Ajá, o sea, sabemos que está bien padre el logotipo y pues muchas gracias por usarlo también, está bien padre nuestro logotipo, pero sí, que no sean rivales. Dado caso de que no proceda, pues, ya será aquí, con, aquí en México, ver qué onda con derechos de autor, porque, pues, se supone que para eso lo registras, ¿no? Pero el nombre se queda muy bien grabado, entonces no se ha funcionado muy bien. Hay gente, o nos amas, o nos odias. O sea, no hay, no hay media aquí. No hay media, o nos amas, o nos odias, porque hay gente que le parece muy bien y no tiene ningún problema con el nombre, y hay gente que sí, que sabe qué, que sabe cuánto, ya. No, y al final de cuentas siempre es enriquecedor tener de las, de las dos opiniones, porque una te hace crecer, o te hace ver una crítica constructiva quizá. Y, pues, siempre es bueno tener los fans, entonces, ahí tener un equilibrio. Sí. Pero lo que yo quería preguntarles es, en todo este proceso que ha tenido Crimen, y que, pues, bueno, me imagino que no ha sido también un proceso fácil, me decías, Ariel, que ha sido picar piedra desde, pues, ahora sí que como todos, desde abajo, y que ha sido lo más gratificante que ha tenido Crimen en todo este, en todo este proceso. Híjole, que se llenen los foros, ¿no? O sea, cuando uno va empezando, pues, te va a ver tu mamá, tu novia, y tu hermana. Sí, tus fans, eso es los, como en mi primer programa, pues, me escucharon mis papás. Sí. Sí, pero, pues, ya después de cinco años, ya la gente ya va, ya va al foro, entonces, está muy padre que puedas llenar un foro, que la gente lo, lo cante, ¿no? Que canten las canciones, que. Que te pidan autógrafos. Eh, que te pidan autógrafos, que te pidan fotos. Bueno, a Carla siempre le piden, a Carla y a Nelly son las que les piden las fotos, a nosotros nos dejan ahí levantar el equipo, ¿no? ¿Qué hacen ustedes del trabajo rudo? Sí, nosotros somos la fuerza bruta y ellos son las que se pasan a tomar las fotos. Eso es lo más gratificante, ¿no? Y, bueno, conocer gente de medio que ya tiene muchos años en esto y que te digan ellos, oigan, ¿saben qué? Esto está padre, ¿no? O sea, tener el reconocimiento de este tipo de personas. De que, bueno, no vamos en dirección tan... Tan equivocada. Tan equivocada. Sí, o sea, saber que vas en buena dirección y que te lo hagan saber personas que tienen ya en esto mucho tiempo, eso está, está padre, ¿no? Me decía, bueno, tenemos dos minutos antes de irnos al corte. Me decía, Carla, que primero el disco fue en físico y después se fueron ya las plataformas que eso yo creo que no es que esté quitando lo físico, sino es a lo mejor un mejor acceso, ¿no? Así es, el primero lo decidimos lanzar en físico porque también pues no hay nada como el disco, ¿no? Creo que es como un valor muy... Y más si eres fan o algo así. Pues tenerlo en físico, sí, sí, sí es algo más. Vale la pena. Pero de repente, pues con toda esta evolución de las redes sociales y más tecnología, pues sí es necesario también como que adaptarse y también darle esa facilidad al público para que pueda tener el acceso a la música, que es lo que más queremos nosotros, que se les facilite para que nos puedan escuchar y nos puedan conocer más allá de las fronteras. Exacto. Antes de irnos, ya nos queda un minutito para escuchar un poquito de la canción que teníamos después de regresar de corte. ¿Cuáles son las redes sociales? Estamos en Facebook como crimen, crimen.gdl, crimen con K. Ahí nos pueden seguir, pueden ver fotos, pueden ver los eventos próximos que vamos a tener, al igual que también descargará la música. Estamos en Twitter también como crimenrock, igual crimen con K, de igual manera en Instagram. Y en Spotify también ya nos pueden encontrar. Mira, no venía preparada, pero... Bueno, aquí les dejo la rolita de Ya no hay nada, así que nos vamos a un corte y regresamos. No es una historia como las demás Pero como todas, también tiene un final Pero ya no hay nada, solo son risas y miradas Y las palabras ya... Este es el Mundo Radio Mujer Que gira los 365 días del año En el 1040 AM Radio Mujer XC BBB 10.000 watts de potencia Una emisora de Grupo Promomedios Radio Ubicada en la Avenida Mariano Otero 3405 Fraccionamiento Verde Valle Guadalajara, Jalisco, México FBA Al azar nos encontramos, luego nos reconocimos Combinábamos en todo, nos soñábamos por lo mismo Con solo mirarla entraba el trance De repente me pregunté, ¿por qué me hacía sentir así? Un día me quedé mirando Creo que estaba sospechando Nadie debe saberlo, tal vez mañana me pueda arrepentir No sé qué estaba pensando En qué momento me confundí Un día me quedé mirando Regresamos y estamos escuchando por siempre Esta es la canción de por siempre del segundo Del segundo disco, del sueño de Kai Y aquí yo le decía a Carliux que se aventara un dueto Pero ya vamos a agendar para hacer algo aquí Un poquito acústico, no así tan rock Acústico, algo que Porque faltan otros dos, tres integrantes Que pues fue esto muy rápido Entonces bueno, aquí estábamos comentando que tienen un evento próximo En el que estarán en donde Carliux Vamos a estar tocando para el 28 de octubre En un lugar que está allí en Mariano Bárcena A unas cuadras de Hidalgo A casi esquina Hidalgo A casi esquina Hidalgo Los invitamos Tenemos ya boletos Están en preventa Para que el mismo día no les salga tan caro Y nos vayan a ver Vamos a estar con tres bandas más Va a ser una fiesta de disfraces Va a estar muy temático el asunto Y pueden pedirlos aquí O también pueden conectarse en nuestras redes sociales Ahí los pueden pedir via inbox O publicarlos en el muro O en Twitter también Recuerden que estamos como Crimen.gdl en Facebook Y Crimen Rock en Twitter Ahí nos pueden mandar un mensajito Y pues ahí pueden preguntar por los boletos Que ya están en preventa El 29 de octubre Y también somos parte de un colectivo Laura que se llama Vive la Gira Y de este colectivo se pueden informar también ahí en Facebook Vamos a tener Todavía no tenemos las fechas tal cual Pero vamos a estarlos publicando constantemente De donde nos vamos a estar presentando Durante este colectivo que se llama Vive la Gira Y Crimen está ahí dentro Pues bueno, aquí tenemos también unos paquetegas fan Que les viene incluyendo A ver, platícanos Ariel ¿Qué viene en este paquetegas fan? A ver, traemos un paquetegas fan Que trae este playera Trae el primer disco Que fue el que maquilamos El cual también lo puedes encontrar en Spotify Trae dos calcomanías Bueno, que son recortes vinil Dos plumillas Que traen De hecho vienen firmadas Por los guitarristas ¿Qué hubo? Vienen firmadas por los guitarristas Su calendario Y si se comunican ya También se llevan el boleto Para el 28 de octubre Sí, mándenos un WhatsApp Que es vía más rápido Al 33 10 19 0 7 12 Se lo repito 33 10 19 0 7 12 ¿Cuántos van a ser? Tenemos tres Tenemos dos de mujeres Que es talla chica Talla mediana Y uno para hombre Que es talla mediana Pero bueno Puede pedirlo a quien sea Y si no te queda a ti Pues se la das al amigo La playera Sí, sí, díganos Porque luego Pero formalmente Porque luego dejan aquí los regalos No sean así Sí, no sean gachos Van a quedar con el boleto Para que vayan a vernos en vivo Sí, no sean así Pero bueno Antes de que esto se convierta en En puros regalos En pianguis ¿Cómo fue que te integraste? ¿Cómo fue que llegaste a la banda Carliux? Fíjate que llegué Porque Carla no es de aquí No No es de aquí de Guadalajara No, soy de Acapulco Ay, qué padre Yo no conozco Fíjate que en unas clases de radio Precisamente que tomé Mi maestra me dijo Oye, Carlita Tengo un amigo que está buscando vocalista Para su banda Ya sé que te gusta cantar ¿Vas o qué? Y yo, va, dame su teléfono Y ya Luego, luego me contacté De hecho con Ariel Al siguiente día Ya estaba en el grupo Ya Bueno, casi, casi Pero no Me tomé una semana Para aprenderme las canciones Que ellos ya habían grabado Fui a hacer el casting y todo Y al siguiente día Ya me había dicho Que era la nueva vocalista ¿Y desde cuándo estás ahí? ¿Desde el 2010? Desde el 2011 Desde el 2011 Porque estuvimos en un break De lo que se salieron Algunos integrantes Y me volvió a reacomodar Y 2012 ya como que retomamos En forma el proyecto Con la alineación actual Entonces, pues bueno Ya tienes un Ya eres parte Esencial del grupo Y para ti ¿Qué ha sido Crimen? ¿Cómo ha sido esa? Más bien ¿Cómo te ha cambiado? Fíjate que Es una experiencia muy padre Porque para empezar Yo ni siquiera Así como que rockera Entonces, este Es muy Es muy interesante Ver También que Por el hecho De que eres mujer Te aceptan en el segmento Porque de repente Sí, es como más cerrado ¿No? Ajá Somos dos voces femeninas Al frente Y las ven y es así de A ver Y a lo mejor esperan Que cantes como Como desearía el bar De hecho De hecho Sí por el grupo No, no se esperan Entonces Este Es muy De repente Les causa mucho impacto Y la verdad es que la gente Nos ha recibido muy bien Muy muy bien Es como que te hacen Todavía más escándalo Y de repente Este Subestiman Y se dan cuenta De que están muy equivocados Oye Y estaba leyendo Que eres autora De algunas letras Sí, fíjate Que es como mi Mi chamba Es la mayor De mis chambas Dentro del grupo Porque ellos se encargan En sí de la música En lo que ellos están Con sus juguetitos Pues así Estoy en un rincón Escribiendo A ver que se me ocurre De lo que van ellos tocando Pero es un trabajo En conjunto Realmente Es así de Oigan chicos Como que suena esto No, pues a esto Va Carla Y date Entonces Este Sí es un trabajo En conjunto Letra Y musicalmente Porque también es de que Los estoy escuchando Y no, pues vamos a hacerle así Y si es de esas veces Que vas así Porque yo escucho A los artistas No, es que iba yo En el avión Y me llegó la inspiración Vino Me imagino que a todos Les llega la inspiración De diferente manera También el baño Estaba yo en el baño Y me llegó la inspiración De las letras Pues Ese tipo de inspiración O sea Ya te habías enfrentado Esto O sea Tú decías Ah, desde que yo estaba así Chiquita Yo ya escribía Es que algunos dicen eso Fíjate que siempre Hasta eso tengo Sí, desde chiquita Yo también Afortunadamente Tengo ese gusto Por escribir Pero con ellos Es de que casi No improviso Pero sí me adapto A lo que todos queremos En conjunto Entonces es así De siempre Lo que escucho De lo que están haciendo La música Es así como que también A mí me suena a esto Y me suena al otro Y empiezo a escribir Pero es mucha opinión De los cinco También Nada más que yo soy La que pongo las letras Para que vean O sea Lo escribes Y después lo compartes Lo escribes Exactamente Lo compartimos Y ya luego hacemos La magia con Nelly De que Ahora vámonos Con los tonos Y es así Oye, ya sabías de música O sea Ya sabías Me imagino que Tú alto y tú abajo Y tú que Fíjate que Eso me ha enseñado Kriven Eso me ha enseñado mucho Kriven Porque Pues no Realmente Yo no toco Para empezar No toco ningún instrumento Yo solamente tengo así Como la Tengo la pura voz Y es así de A ver ¿Cómo suena? Y yo empiezo Ay Nunca De estudiar seis meses Canto nada más Pero de instrumento Ha sido Puro oído Lo que Con Kriven Me ha ayudado a desarrollar Es que sabes que Lo que pasa es que Muchas Digo yo no Yo no canto Ni cuando me baño Pues o sea Cero canto Cero cero Nomás cuando voy a conciertos Y así Ay ya Este Pero me imagino Que hay que tener Una pues el oído ¿No? O sea hay que decir Yo acepto que no sé cantar O sea yo lo acepto No tengo el tono No tengo No tengo O sea Cero Cero Ni en el karaoke Bueno en el karaoke Si me ando animando Pero aquí nadie me conoce Aquí Bueno luego les cuento Una experiencia que tuve En un karaoke Este Pero tienes que decir Ok pues tengo Tengo el tono Y tengo el oído Para decir No canto tan mal Y le puedo dar Esta tonalidad Y ya después va Sobre la marcha Tuvo que haber sido También un proceso ¿No? Yo creo que si te escuchas Al principio Y como cantas Puras de Puras de Desbaladitas De Yuri No me imaginan Trabajo del escenario Nos queda un último corte Y bueno Regresamos a nuestro último bloque Así que nos vamos a ir un poquito más rapidito Regresamos a la agenda Un día me quedé mirando Creo que estaba sospechando Nadie debe saberlo Tal vez mañana me pueda arrepentir No sé qué estaba pensando En qué momento me confundí Hora de salir a la ciudad En la superficie Acudir al llamado De quienes se esperan Hacer vibrar las almas Tan heridas y cansadas Abrazados por la vida Por tantas injusticias Nuestro sistema ha fallido En el que hemos caído Ya estamos aquí Envueltos en un solo grito Con sabor a lucha y hartazgo Por tus falsas promesas y engaño Ya vamos a entrar al aire Porque si de por sí Todo el programa Todos los programas Se nos van súper rapidísimo Y bueno Aquí estamos escuchando Me está diciendo Carlux Que es lo más nuevo De lo más nuevo De lo más Más nuevo Se llama Mal sueño Y bueno Me estaban comentando Antes de irnos al corte Que tienen su propio estudio Pero ahorita quieren Ahora sí que Explorar Y qué están haciendo Para eso Estaban haciendo Live sessions ¿Y qué se trata eso? O sea Que es algo más en vivo O cómo es eso Pues sí Prácticamente es donde Te graban tocando Pues ahí con camaritas Y todo Aparte de grabar La canción tal cual Y pues decidimos Visitar otros estudios Para también probar Un sonido diferente El crimen Tiene su estudio de casa Pero también es Ver desde otras perspectivas El sonido de crimen Y ver también Cómo le podemos Como dar la voltereta O tratar de evolucionar Y sí Esto que escucharon Es lo más nuevo Y la verdad es que Estamos muy satisfechos De que cada que vamos A un estudio Cada vez se oye más bonito Es que van afinando Y también Cada integrante Le pone su Pues su esencia Y llega un momento En que En que se hace Una conjunción O sea Como que Ya era lo que me decías Del de Cuando tú escribes Ya lo compartes Y entonces Cada integrante Ya le tiene como Su propio sazón Entonces El experimentar También nos hace crecer Como grupo Porque si a lo mejor Se van encasillando En algo Pues no permites Como ese crecimiento Que pues El tiempo Te lo tiene que dar Y ustedes también Se tienen que dar Quizá la oportunidad De tener este abanico De sonidos Sí Dejas de evolucionar Una vez que te pones En tu área de confort Y ya estás ahí bien cómodo Dejas de evolucionar Esa fue una de las razones Por las cuales decidimos Salir De nuestro estudio Porque ahí Pues bien a gusto ¿No? Nadie nos hacía daño Nadie nos criticaba Grabamos nosotros A nuestro tiempo Y nada De ahí nos salía Entonces decidimos Salir a otros estudios De grabación Para enfrentarnos A otras críticas ¿No? Sabes qué Le das aquí Este Nos sirve esto Hay que A veces si le meten Mano también De producción Y eso nos ayuda También bastante ¿No? Y conocer más gente Sí Aparte que Que en este medio Pues una es de De contactos Y otra es de Pero más allá De contactos De que la La gente también Te reconozca ¿No? O sea Era lo que me decías De Que te escucha alguien Que ya tiene alguna Trayectoria Y dice Ah mira O sea Por ahí va el asunto Por ahí va la cosa ¿No? Vas marcando Por ahí el caminito ¿No? Te ayudan ellos A marcar ese caminito No y aparte pues Como les decía Es un proceso Yo siempre he dicho Que Que no hay ningún Trabajo difícil O sea Pero este medio Es tan difícil Y este Para todo Hay oportunidades Para todo Siempre que Uno es constante Que no deja De estar trabajando Que no deja Por un lado Las Como decía La zona de confort Y todo esto Bueno Crimen es uno De De esos Proyectos Pero más que Proyectos Es una banda Que ha estado trabajando Y sigue trabajando Para actualizarse Para estar como A la vanguardia Y todo este video Que todavía no está De este video Y ya tiene más o menos Como la idea De que De aparte de este De cuándo va a salir Y todo eso Sí El video ya se grabó De la canción Que acabas de escuchar Y fíjate Que le dimos Un giro total A la temática De las canciones Porque Bueno Esta vez Decidimos hacer algo Como más contestatario Finalmente ¿Cómo es eso? Se escuchó muy A social Sobre Es una temática social Donde habla de que Pues la canción Se llama mal sueño Y en sí Habla de que Esto que estamos viviendo Es un mal sueño Debido a la A la distracción De la que tenemos O de repente Estamos tan enfocados En nuestros problemas Que pues nos olvidamos De lo más importante ¿No? Y esto es A nivel social Es un reclamo En donde Ya estamos hartos Y ya va siendo Hora de que despertemos Entonces Decidimos darle la vuelta En ese sentido A los temas Porque los demás Pues son de desamor De amigos De relajo Amor Y romantismo Y la 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 Y este tema Viene muy muy fuerte Y va compilado Con los cambios Va compilado Con el nombre Del grupo Y con estas ganas De querer evolucionar Entonces Estamos muy muy seguros De que les va a gustar Entonces El más cercano Evento Es el que me mencionaban O van a tener Algunas presentaciones O ¿Cuál es lo más cercano Que tienen? El 29 de julio Vamos a andar Ahí en una plaza Por La plaza de la ONU El 16 de septiembre Donde venden Muchas cositas raras De tecnología De tecnología Ese va a ser Una presentación Por parte de un concurso Va a ser muy Vamos a tener Muchas muchas presentaciones Se expresa en agosto Son Son presentaciones Como para dar a conocer El grupo Donde No vamos a tocar Más de 4 o 5 temas En agosto Tenemos muchas presentaciones Por eso Síganos en nuestras redes sociales Que va solo la Va de nuevo Va de nuevo Que sea en Facebook Búsquenos como Crimen.gdl Porque en agosto Vamos a tener Muchas presentaciones Por parte del Colectivo de Biblia Gira Para que nos conozcan Vamos a estar En eventos públicos En lugares Abiertos Y vamos a estar En foros Y el concierto Que nosotros tenemos Ya pactado Para el 28 de octubre Ese es el largo Ahí sí Vamos a Queremos sacar La casa Por la ventana Como dicen Y bueno En este En estos Presentaciones Van a En la más larga Van a cantar Ya lo más Lo más nuevo Me imagino Que sí En todas De hecho En todas Vamos a tratar De sacar Lo más nuevo Porque es este Lo que se va a estar Este Promocionando ¿No? El video Que escuchaste Ahorita Va a salir Hasta octubre Pero la canción Ya le estamos Empezando a dar Este Difusión Sí Sí Para que ya Cuando no lleguen A las presentaciones Ya se la aceptan Sí Para que la coreen Ahí saca Carla Un juguetito Bastante divertido Saca un megáfono Y pues para que lo coree La gente Sí Oye Para que tenga Imagino que tienes Tus fans Pues Ah Pues Estís Están Les veo Manojando Unos cuantos No vino La ganadora Número uno Pero Ahí está Nelly Mira Nelly Si nos estás Escuchando Que no nos hiciste Falta Porque Recuerda que le robes Los fans Esa A Carlita Gracias Pues bueno Aquí Quiero agradecer Me da un poco de risa Este comentario Dice Hola super Laura Saludos a todos En cabina Me habías perdido La pista Pero aquí estoy Aquí estoy Dice que muy buena banda Entonces Gracias Tenemos aquí Los pa' que te Hagas fan Pa' que te hagas fan Es que Voy a decir yo Otra marca de De esa De otra marca de papas Que también es famosa Pero no es pa' que te hagas fan Este Lo que sí Es que Los boletos No sean así El que quiera Ya tiene como Cuatro minutos Menos tres Para que Nos manden un mensajito Si no pues Para que lo puedan O que te contacten también Por favor Ah sí Mira Les voy a pasar mi twitter Para que ahí El que quiera Y diga Bueno no tiene chance Ahorita que no Bueno ya Porque ya saben uno Como es el mexicano Siempre pretexto Ahí les va mi twitter Arroba Laus MG Ahí Me pueden contactar Para que Las playeras O el disco O las calcomanías La uña de guitarra Este ¿Qué más se falta? El calendario Y el boleto El calendario Y el boleto Pues para que Se pongan las pilas Y me manden un mensajito Y ya les digo Donde está Ubicado Promo Medio Radio Para Para hacerles llegar Exacto Para que pasen por él Así que bueno Nos quedan tres minutitos Ariel Algo que quieras agregar Este programa No nada más este Agradecerte el espacio Que Es su programa Cuando gusten No muchísimas gracias Es Es cuesta trabajo Esta parte No esta parte De dar publicidad Es la que más nos ha costado Trabajo Pero agradecemos el espacio Y esperemos que Te vaya muy bien En el programa Y vernos aquí pronto Para el ¿Cuál no es? ¿Qué es? El acústico El acústico También el carioque También estamos Estamos preparando Rolas para subirlas En versiones carioque Ah ya ves Si todo está Friamente calculado Carlos muchas gracias No muchas gracias a ti Por la invitación A tu público Éxito en tu En tu programa Y cuando sea tu aniversario Tienes que invitar a Kriven Para que toque Voy a hacer un Un Laura Fest No dudes Creo que eres experta He visto Soy buena para las fiestas Oye si es cierto Cuando cumplo un año Sí No gracias Carla Gracias Como que he visto Un Laura Fest Un Laura Fest En un Laura Fest Puede tocar Kriven Todos los buenos bandos ahí Tenemos soporte En la agenda Fest En la agenda Fest Ya me vi Ya me vi Pues bueno Muchísimas gracias a Ariel A Carliux A Nelly Que pues no pudo venir También a Juan Que me falta uno Y a Usiel A Usiel Que vamos a tener después La oportunidad De que hagan algo aquí Un poco más acústico Porque ya que no podemos Traer todos los instrumentos Pero bueno También agradecerles A ustedes Que están detrás De la bocina Que están detrás De la cámara Para que me dieran La oportunidad De estar Otra agenda más Y bueno Nos escuchamos Y nos vemos La otra semana Así que No se pierdan Y no me pierdan La pista Así que pues Muchas gracias chicos Están en su cabina Están cuando gusten Aquí tienen Las puertas abiertas Y bueno Nos leemos Nos escuchamos Nos vemos La próxima semana Esto fue la agenda Y pues que disfruten Su fin de semana ¡Suscríbete al canal!